No vacila un segundo. Al parecer nada le atenta. Y creo que nadie lo va a detener. Él tiene una misión. Con un cuarto de vuelta restante, Metaeroracer ha vuelto. Dos autos se interponen entre él y el destino. ¡Deténganlo! Aquí vamos de nuevo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!